Adivinen quién se volvió a enfermar, sí señor, no tengo que dar la respuesta porque es evidente cómo se escucha, ¿verdad? Ay, en fin, la vida, la vida de los cambios de clima. Bueno, en fin, Digimon Survive es un videojuego que tenemos acá. Pronto voy a hacer un video, yo creo, de lo que tardaría mi backlog en terminarse. Son aproximadamente, bueno, al ritmo de juego que juego yo, que son más o menos dos horas diarias, como 10 años tendría si no llegaran cosas como esta a mi colección. ¿Que esta cosa llegó a mi colección? Pues porque el dios Ofertón lo lanzó a mi cara. Pero bueno, en fin, Digimon Survive, vamos a hablar de él. Desarrollado por la empresa japonesa HITE, el estudio japonés HITE, H-Y-D-E, publicado por Bandai Namco, evidentemente también japonés, de la serie Digimon, evidentemente, con el Engine Unity, lanzado para Nintendo Switch, PlayStation 4, PC y Windows, perdón, y Xbox One. Originalmente para Nintendo Switch y PlayStation 4 salió el 29 de julio del año dos mil dos, dos mil dos, dos mil veintidós, y también empecé la misma, la misma fecha, y Xbox One, no sé por qué lo ponen distinto, si es veintinueve de julio pa' todo. Bueno, en Japón salió el veintiocho, veintinueve de julio del dos mil veintidós. Pero bueno, en fin, es una novela visual, un poco táctico de RPG, como lo tiene que ser el juego de Digimon, y es single player. ¡Tarán! Es todo lo que podemos decir. Fíjate que este juego tuvo su anunciación, no, se anunció por ahí del año dos mil dieciocho, más o menos. Salió hasta el dos mil veintidós, porque resulta que al principio su presupuesto iba a ser mucho más corto de lo que al final fue. La historia es muy interesante con este juego, ya que dentro de todos los juegos de Digimon, este iba a tener el presupuesto más cortito, porque su desarrollo no iba a ser tan complicado como normalmente un Digimon lo es. Nunca he jugado a un juego de Digimon, vale la pena aclarar y acotar. Este juego, entonces, tiene la característica de que es un juego, digamosle, distinto a los clásicos Digimon, porque esta es una novela visual, en donde sí tenemos algunos de los protagonistas normales de la serie tradicional, como son, a ver si me salen los nombres, porque nunca los he pronunciado en mi vida. Takuma Momosaka, Minori Hinata, Ayo Shibuya, Saki Kimishami, Kimishima, Kimishima, perdón, Ryo Tominaga, Suji Kajama, Kaito Shinonomi, Miu Shinonomi, son hermanos, and the others, y a los otros protagonistas. Este, según yo, es Takuma Momosaka. Takuma. Takuma o Takuma. Takuma, Takuma, bueno. Y pues se desarrollan las vacaciones, ¿no? Básicamente las vacaciones de los muchachos, que se van allá al campo, a ver qué onda con la, con las bestias, los dioses bestias, Beast, Gods, Gods. Bueno, no sé de estas cosas. Nunca he jugado a un Digimon, y no me sé la historia de Digimon. Tiene caricatura y esas cosas, no sé. Pero ahí están, estos, los personajes. Pero resulta que ya después, cuando estaban, este, pues en la transformación y en el, en el, en el, en el creación de este videojuego, pues lo que hicieron fue, eh, cambiar ese presupuesto y hacerlo, eh, re-maquearlo, ¿no? Re-re-re-configurarlo. Y dijeron, no, no, ¿sabes qué? Vamos a quitarle ese estudio chiquito, vamos a basarse a la height, que, que ya es un estudio que, pues tiene algunas cosas, pues, un tanto más, este, más desarrolladas. Es un juego, perdón, un estudio que estuvo desde el 2006, y que, pues, entre las otras cosas, ya había hecho juegos, por ejemplo, eh, Digimon World, lo había hecho, eh, ya había trabajado en esas, en ese tipo de, de ideas, que, bueno, lo último que ha hecho es Digimon Survive, eh, pero, pues, ya había trabajado en, con la, con la franquicia con Digimon World, eh, para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Entonces, pues, bueno, le dieron a él, a este estudio, la, la posibilidad, y con eso, pues, empezaron a trabajar con un presupuesto mayor al que tenían, para darle una idea mucho más grande, eh, a lo que tenían pensado. Y, pues, se cruza la pandemia, maldita sea, ¿no? Iba a salir, fue, fue, fue anunciado en 2018, para ser lanzado en 2019, cuando vieron el producto que estaban teniendo, dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a ampliarlo para 2019, finales del 19, se atrasa del 2019, llega el 2020, y, pues, tienen que aplazar completamente todos los desarrollos, y, bueno, termina saliendo hasta el 2022, este videojuego, ¿no? Por todas las cuestiones evidentes de lo que sucedió en el año 2020 y 2021. Al final sale un juego respetable, un juego que se ve bien, tomando en cuenta que es una novela gráfica, tomando en cuenta que es un juego muy tranquilito, en ese sentido no es, no es, este, si es también un poco de RPG, pero no es tanto como los tradicionales, va más hacia la parte de la exploración y las conversaciones que a los combates o alguna otra cosa más hacia el lado de la aventura, ¿no? Digimon Survive, entonces, pues, es una interesante cosa que, de pronto, ha bajado increíblemente sus precios, pero te lo puedes, porque te lo puedes encontrar, pues, mucho, muy barato, pero antes de eso, antes de eso, ¿qué dice How Long To Beat? How Long To Beat dice que 32 horas te va a tardar en terminar este videojuego, y 79 horas para completarlo en su totalidad, o sea, es un juego, pues, largo, como deben de ser las novelas, las novelas visuales, ¿no? En Metacritic tuvo un 70 del Metascore y un 7.3 del User Score, lo cual, pues, lo pone bien, decente, defendible, a lo que normalmente podemos entender como una novela visual, los fanáticos de Digimon, pues, seguramente tuvieron mucho que decir aquí al respecto. Ahora sí, hablemos de precio, que por cierto, esta copia que tenemos acá está sellada y no la voy a abrir ahora, ahorita la analizamos en cuanto a sus portadas y demás, a su portada más bien y su contraportada y todo esa cosa, pero bueno, Digimon Survive, según Price Charting, tiene un precio de 13 dólares en formato luz, 17 dólares en formato completo y 19 dólares si lo encuentran completamente nuevo, como es este caso. Graduado alcanza los 21 dólares, que no entiendo por qué alguien va a graduar esto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Cuánto me costó a mí? Me costó 200 pesos, que sería alrededor de 10 dólares, menos de 10 dólares. Lo estuvieron rematando, o lo están rematando, 199, 249 pesos en Mercado Libre. Slank, que es esta compañía que ya, este, distribuidora, que se dedica pues a traer muchos juegos de los Estados Unidos o de Europa, México, que tiene tienda oficial allá en Mercado Libre, lo pueden encontrar al menos en México, vuelvo a insistir, a precios muy bajos. Entonces, este, pues, por eso lo compré, por eso les digo que el dios Ofertón le dijo, ahí está, ahí está el juego, cómpralo. Bueno, vamos a ver de qué va la portadita, pues aquí tenemos a este muchacho, ¿cómo dijimos que se llamaba? Tacuma, Tamacuma, o ¿cómo lo dije? Tacuma, sí, Tacuma, este, y su, eh... Vitinho, Vitinho el Velociraptor, aquí está, Vitigimón, Vitinigimón, así. Si no saben la referencia futbolera, este, perdón. Bueno, ahí están, este, van entrando a su casita de descanso de las vacaciones, junto con sus compas, el perreo, perromón, pajaromón, gusanomón, eh, ¿qué es eso? No, no enfoca, no enfoca, a ver. ¿Qué es eso que está ahí? Es como un golondrimón y jamón. Ahí están todos, todos sus amigos. Luego acá, pues, dice Digimon Survive, y acá atrás trae unos, este, una aventura inesperada, te espera. Ah, qué bueno que está en español también, mira. Únete a Tacuma, a Momosaki y sus amigos, mientras luchan por volver a casa a través de un misterioso mundo plagado de peligros y monstruos. Elabora tu historia en esta emocionante novela visual con batallas tácticas. Ahí está, algunos, este, ¿cómo se llaman? Este, screenshots, ahí del jueguito, y te dice que está subtitulado en inglés, francés, español y portugués, hablado en perfecto japonés. Qué bueno. Bueno, pues ahí está, un juego monochinesco. Saludo al Anigamer, y nos vemos. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo. Cuídense mucho, y cuídense porque los cambios de clima están gachos. Adiós.